No, no hubo solución. Nosotros ya, como les habíamos explicado, fuimos ya a gobierno, fuimos a ministerio. Y bueno, dejamos el teléfono ahí a la secretaria, al ministerio, todo, y no nos llamó, nos quedó en llamar. Bueno, hasta ahora no hay respuesta, ya es viernes. Iremos el lunes nuevamente a seguir insistiendo, a ver si nos llevan el apunte, porque la verdad que no, no avanza. Lamentablemente son días perdidos, días que los chicos, bueno, no pueden tener clases de apoyo y todas las actividades que realizan, ¿no? Sí, sí, son días perdidos, días perdidos para los chicos, para los profes que no pueden dar sus talleres. Y los chicos siguen viniendo a diario a preguntar, a ver si están dando el apoyo y eso, bueno, no se puede. Y sí, días perdidos, como dices vos. Tenían previsto una reunión para estos días, ¿qué pasó? ¿No se realizó? No, no se realizó, quedaron en llamarnos para darnos una audiencia, y no, no nos llamaron. ¿Cómo van a seguir con los trámites, a ver si de alguna manera se puede solucionar? Y bueno, nosotros continuaremos mandando nota o yendo ahí a Ministerio, como fuimos la otra vez, que estamos toda la mañana ahí, y bueno, a ver si nos pueden dar una respuesta. Realmente necesitamos una solución con el dueño, no sé si hablaron con él, pero realmente está en su derecho, obviamente. Pero a ver si pueden, entre todas maneras, hacer el trato con él directamente, o sea, para no estar de intermediario, viste, que por ahí es un poquito incómodo. Pero bueno, y si no, que lo hagan con nosotros, que da igual, pero que lo hagan. Nosotros rogamos que lo puedan hacer, que busquen ahí un espacio, un huequito, que nos den una audiencia, para poder explicarles bien el tema y hablar sobre esto. ¿Cuántos chicos están sin las actividades, aproximadamente? Y como 30 chicos son los que estaban viniendo ahora, a ver si es que habían actividades, y por el apoyo, que había muchos chicos que tenían que rendir materias, en inglés, matemática y eso, y vinieron a ver, y bueno, tuvieron que buscar por otros lados, porque no se pudo acá. ¿Hubieron algún tipo de reunión entre la comisión directiva para analizar este tema? No, ahora, bueno, en reunión no, nos juntamos así, cada tanto intercalados, pero fue hace como tres días, estuvimos por el tema este de plantear otra vez otra ida a ministerio, a insistir y eso.